La reunión que ha tenido lugar en Cochabamba, 2 y 13 de septiembre, con la presencia de la mayoría de los alcances de las ciudades capitales de Bolivia, la AMB ha tomado acciones inmediatas, ha presentado inclusive una propuesta y una modificación al reglamento del Consejo Nacional de Autonomías para la creación de la Comisión del Consejo. En el entendido de que a sugerencia de los mismos alcaldes, entre ellos Leyes, Revilla, estaba el mismo presidente de la AMB, Arciénaga, de Zucre y otros, se ha hecho una propuesta de acortar los plazos. Esto ha sido entendido en el mismo Senado del Consejo y el mismo presidente también ha instruido de que se pueda hacer un reglamento afín a estos requerimientos. Es decir, se puede ya tener mejores tiempos, se puede adelantar inclusive el trabajo técnico y lo que se va a hacer es a nivel de comisión, la AMB ha logrado también entrar con dos personas para que pueda trabajar justamente en esto del trabajo técnico. Se han hecho muchos planes y muchas leyes y la delincuencia sigue igual. Esa ley de pandillas, la verdad que puede dar resultado si es que se la aplica como está proyectada. Es imputable el menor que cometa en pandillas y en grupo un delito. Es bueno eso. Y que son los padres responsables de los actos de los menores. Es bueno eso también. El que esté en pandilla, sea menor de edad y comete un delito, el padre más adentro. Yo creo que debía nombrarse ya un jefe de seguridad ciudadana de todo, digamos. No que tenga el gobernador un jefe de seguridad ciudadana, el alcalde otro jefe de seguridad ciudadana, el gobierno otro jefe de seguridad ciudadana, sino en cada departamento un jefe de seguridad ciudadana y que agarre el 10% del IDH. Y vamos a ver si esto funciona o no. Con contraloría, con todos los controles, que pongan un cura si quieren, ¿no? Pero no así que cada uno haga lo que le dé la gana. Estamos en la predisposición de mantener lo que dijeron las autoridades principales en el Consejo Nacional de Autonomía. Primero, de que se compriman los plazos. Segundo, de que se fije un plazo tentativo de que este trabajo debe estar finalizado hasta mediados de junio. Se ha quedado ayer de que las reuniones de tanto socialización y de las distintas etapas pueden realizarse paralelamente y también se pueden realizar en los distintos departamentos a cargo de las gobernaciones, siempre en coordinación, lo que son las entidades de seguridad autónomas, con los ministerios, en este caso de planificación, de autonomías y también con todos los municipios. Lo que hemos determinado en primera instancia ayer y aprobado en grande el reglamento de discusión de lo que es el pacto fiscal, la comisión de pacto fiscal, consideramos nosotros que el documento puede estar finalizado a mediados del otro año, yo diría hasta el 30 de junio. Es un paro que ha sido convocado por la Federación de Trabajadores de Salud, del Colegio Médico y CIRMES, esto por la acción de la ministra de entregar los ítems aquí en Tarija a los municipios. En Santa Cruz se ha entregado la central obrera departamental. No sabemos qué es lo que está pasando, los SES son las instancias rectoras de salud y obviamente somos los que hacemos la distribución de acuerdo a las necesidades en los hospitales de tercero, segundo nivel y en todo el departamento de Tarija. Desconocer este rol por parte del ministerio yo creo que no es la mejor conducta, además no es constitucional y eso ha generado que todas las instancias de salud se movilicen. Así es, ¿este paro solamente el día de hoy? Si no nos atiende la ministra es un paro de brazos caídos, tengo un voto resolutivo que han sacado los colegios respectivos, que el martes harían un paro movilizado, esperemos que no se llegue a eso. Y obviamente es una gran preocupación, Tarija requiere 1.470 ítems, el ministerio nos va a dar 83, está poniendo creo que con los municipios más de 200 ítems, que son de médicos que no ingresan por concurso de méritos, de médicos que no han salido de nuestra universidad. Lamentamos mucho cuando amanecemos la ciudad de Tarija en paralización de todas nuestras infraestructuras de salud, nuestros servicios médicos. Ante eso vamos a hacer una petición de informe oral al director del CEDES para que nos informe qué acciones hizo, si hay resoluciones, si hay votos resolutivos, si hay peticiones de requerimientos en la cual se sustentan mediante documentación por parte del sindicato u otros que están apoyando a esta paralización, a este paro del sector salud. Entonces el director tiene que solucionar todos esos problemas. Por lo tanto el director tiene que responder a la población y aclarar qué hizo como director para evitar el paro que está realizando ahora en el sector salud. No podemos dejar a la población desprotegida, no podemos dejar y atentar contra la salud de cada ciudadano al no tener estos servicios médicos en nuestras postas, en nuestro hospital de tercer nivel. Hoy en la tarde voy a pasar a la comisión respectiva para que la comisión convoque lo más antes posible, ya sea en los primeros días de la próxima semana, para que el director del CEDES se someta a esta fiscalización mediante una petición de informe oral. ¡Gracias!